Siguiendo acá en Corral de Guardia, ahora podemos hablar casi casi con el anfitrión porque es el señor intendente de acá en la localidad de San Antonio de Olitín que está a apenas 15 kilómetros, que es Juan Pablo Vázquez. Bien, Juan Pablo, contanos, disfrutando de este día, próximo del remate y qué cosita más te trae por acá. Bueno, muchas gracias, como siempre digo, muchas gracias por estar, por cubrir cada rincón, cada evento de la localidad. En este caso nos encontramos en un remate tradicional. Recién le contaba a uno de los realizadores que tuve la oportunidad de ser alumno de la escuela secundaria de la localidad, donde estuve trabajando con la cooperadora. El padre de mi señora tuvo la posibilidad de comprar algún toro en este remate y hoy tener la posibilidad de venir como intendente, la verdad que me llena de orgullo y un montón de melancolía porque hay gente que en el medio no está. Y bueno, nada, contentos y no queremos quedar afuera del reconocimiento. Yo les decía que ellos no se dan cuenta, no se dan una idea, el movimiento que le da la localidad y la jerarquía que la localidad tiene un remate de semejante magnitud, que vienen no solamente de todo el país, sino de países vecinos. Así que bueno, contentos, contentos, gracias por ustedes por estar, gracias por compartir, gracias por mostrar este remate y que bueno, esto no es solamente por ustedes, sino que esto trasciende de boca en boca, tienen buena calidad genética, trabajan para ello y bueno, orgullosos de que estén en la localidad, porque como dije recién, nos llena de jerarquía y de orgullo que sean litinienses, ¿no? Bien, Juan Pablo, ¿y cuándo vamos a empezar a despuntar el otro vicio? ¿Qué es el campo? El campo lo tenés. ¿Qué tal si hoy te compré unos vientres y arrancamos con el mejor blanco de América? No, 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 ojalá que en algún momento, hablamos con mis señores, hablamos con mis hijas, la idea en algún momento es tener la posibilidad de empezar con algo familiar, pero bueno, todavía estoy pensando, me queda un tiempito más en la municipalidad, no estoy proyectando nada fuera de la MUNI, siempre mi objetivo fue pensar el 100% en lo que la gente me dio la oportunidad de defender los intereses de los litinienses, así que bueno, nada, hasta el 10 de diciembre voy a estar usando este traje de intendente y después veremos qué el destino me traerá. Seguramente algún familiar, seguramente trabajar en conjunto, apegado a Nelson, seguramente para acompañarlo, para que la gestión de él sea mucho mejor que la mía, pero bueno, seguramente vamos a hacer algo en el campo que ojalá que en algún momento podamos comprar algún toro acá, ¿no? Bien, Juan Pablo, el reconocimiento va a ser a la empresa, a la trayectoria, ¿qué tenés pensado hacer? Vamos a hacer un reconocimiento de una plaquita a estos 46 años de inyectarle esto, de inyectarle genética, de inyectarle trabajo, de venir y jerarquizar la zona. En el San Antonio Letín tiene ocho colonias, ¿sí? Una de las ocho colonias es Corral de Guardia, y bueno, Corral de Guardia está la empresa, y también quiero agradecerle públicamente que fue una de las, si bien no cumplimos con ello todavía, pero tenemos, falta un tiempito, fue una de las artísticas principales para que hoy también tengamos las firmas para la ruta que une los bucles Pozo del Molle. Bueno, quedan ocho kilómetros para terminar, para que colinde con, ya inauguraron casi el 50% de la ruta, falta un pedazo que viene de Corral del Bajo para los bucles, que creemos que en poco tiempo va a estar terminada, así que bueno, agradecerle a la empresa, agradecerle a la comisión que comanda esta empresa, y a los dueños, ¿no?, que confiaron en la firma para que la ruta se lleve a cabo, ¿no? Bien, Juan Pablo, te están esperando, ya está el atril, los rematadores, ya arranca esto, esperemos que sea, bueno, como siempre, la sangre de Corral de Guardia es vendida en toda América, así que va a ser un suceso, un éxito el remate, así que bueno, que pase lo mejor de las tardes acá en Corral de Guardia. Bueno, muchísimas gracias, repito, gracias a la empresa de llamar a la estancia por confiar en toda la comunidad, ¿no?, en el hotel lleno, en el cooperado de la escuela, trabaja para que esa inyección de dinero sirva para el colegio, y bueno, también para los que quieren ver algo diferente, y también almorzar, así que gracias por estar, gracias por cubrir, y gracias por acompañarnos.